¿Qué tal mis queridos amigos? Hoy nos encontramos en la Plaza de Toros Jorge Aguilar el Ranchero ubicado en la hermosa, apacible y segura ciudad de Tlaxcala así que ya se la saben, acompáñenme a conocerla. En el corazón de la cuna de la nación se encuentra esta plaza que según historiadores tuvo sus orígenes en el zócalo de esta ciudad durante el siglo XVIII ello en conmemoración de la victoria de España sobre los moros proceso histórico conocido como la Reconquista dicho evento finalizó con una corrida de toros aunque otros historiadores sostienen que quizá antes de ello algunos habitantes ya practicaban la tauromaquia tiempo atrás posteriormente en el lugar donde hoy nos encontramos existía un cementerio que formaba parte de un atrio bajo que pertenecía al ex convento de Nuestra Señora de la Asunción y en la década de 1870 el gobierno de Tlaxcala dio paso al proceso de desamortización de los bienes eclesiásticos y de esa manera este atrio bajo que alojaba el cementerio de la ciudad fue clausurado y abrió paso a esta plaza comenzando por un redondel mismo que tuvo modificaciones hasta quedar como hoy lo conocemos estoy seguro que en este punto te preguntarás por qué lleva ese nombre bueno, esta plaza lleva el nombre de uno de los toreros más representativos de tierras clascaltecas me refiero a Jorge Aguilar el Ranchero quien obtuvo destacados logros en el ámbito de la tauromaquia durante el siglo XX hoy, esta plaza de toros es considerada como una de las más hermosas de la República Mexicana por tener como fondo la Catedral de Tlaxcala también conocido como el ex convento de Nuestra Señora de la Asunción de la Catedral de Tlaxcala